Aribol, buenos días. Quería conversar hoy día, siendo 24 de octubre del 2012, acerca de los tránsitos planetarios que quedan para el resto de este año 2012. Ya estamos prácticamente terminando el año 2012 y algunas personas están interesadas en conocer cómo va a estar moviéndose o qué va a estar generándose en este fin de año. Veamos algunas cosas importantes que ya se están dando ahora. Por ejemplo, tenemos el tránsito de Saturno en Libra junto al Sol. Que está también en Libra. El Sol representa el ego. Representa en el mundo material, en este planeta Tierra, representa el ego falso. El orgullo, ese aspecto de la conciencia que se identifica de manera equivocada con ciertos logros personales, con cierta concepción del yo que está basada en logros materiales. El Sol. Y tenemos precisamente a este Sol debilitado durante este mes. Pero sabemos que el Sol se debilita siempre que pasa por Libra. O sea, todos los años el Sol pasa por Libra y por lo tanto todos los años el Sol tiene un mes en el cual se debilita. Está en debilitación. La diferencia es que ahora este tránsito está acompañado por el tránsito de Saturno en Libra. Los dos están en Libra. Obviamente Saturno es más lento en su movimiento. Se queda más tiempo en el signo de Libra. Y el Sol, en cambio, avanza rápidamente un grado por día y sale de Libra después de un mes de haber entrado. Entonces tenemos al Sol ya al 24 de octubre lo tenemos a 7 grados con 59 minutos. Esto está para las 8 y 20. Y ya para mañana, si avanzamos un día más, ya para mañana el Sol va a estar, si ponemos incluso la hora, vamos a ver que el Sol para las 4, para la madrugada del 25, ahí está, a las 3 y 20 de la mañana del 25 de octubre el Sol y Saturno van a estar al mismo grado y al mismo minuto. Lo que tenemos es lo que yo llamo la humillación del Sol, la humillación del Ego. Sabemos que Saturno y el Sol tienen naturalezas diferentes. Saturno es el viejo sabio que busca la profundidad del conocimiento, que busca los misterios más profundos de la vida, que intenta acercarse a esos misterios, calmado, humilde, pobre también diríamos. En cambio el Sol es un planeta muy pomposo, muy ostentoso. Y estos dos planetas, por ende, no se llevan nada bien. Son de naturalezas en cuanto a los elementos también diferentes. El Sol es un planeta de fuego. En cambio Saturno es un planeta frío. Entonces no compatibilizan. Pero ahora tenemos a Saturno exaltado en Libra y el Sol debilitado en Libra. Y los dos se juntan. Ese encontrarse no es un encuentro común, digamos. Sucede cada cierta cantidad de años. Podemos comprobar esto si nos vamos a este gran software y buscamos aquí. Y aquí vamos a buscar cuándo fue la última vez que Saturno y Sol se encontraron. Y vamos a ver cuándo ha sido esto. Esto ha sido en 1984. En noviembre de 1984 aproximadamente se produjo otra conjunción similar entre Sol y Saturno. Y si vemos a futuro, podríamos también conocer cuándo se produce otra conjunción del Sol y Saturno hacia el futuro. Estaríamos hablando del 2041. En el 2041, otra vez, el Sol y Saturno se van a encontrar aquí. La humillación del Sol. ¿Por qué digo la humillación del Sol? La humillación del Ego. La destrucción del Ego. La posibilidad de destruir tu Ego falso. Y la posibilidad de avanzar hacia una comprensión más profunda de la vida. La comprensión del Saturno exaltado. La comprensión de la austeridad. La comprensión del sacrificio. La comprensión del silencio. De la calma. La comprensión de la meditación. Esto me parece muy interesante. Muy importante de tenerlo en cuenta. Sobre todo para las personas que están regidas por Saturno o están regidas por el Sol. Estas personas van a tener una influencia muy importante con este tránsito. Las personas que están influidas por el Sol, que son, por ejemplo, de ascendente Leo, o que tienen la luna Leo, van a seguramente pasar por un estado de humillación. O van a ser humillados, o van a ser puestos en una situación inferior. Van a ser subestimados. Van a ser, de alguna manera, su Ego falso. Va a ser, digamos, mal tratado, digamos. Y eso es un buen momento. Es una buena oportunidad para que estas personas puedan aprovechar esa situación. Y comprender mejor en qué se basa el verdadero valor de la existencia. ¿No? En qué, en dónde está, en qué está, en qué forma, en qué perspectiva debemos aprender a valorar nuestra identidad personal, nuestro yo personal. Hablando de una concepción más espiritual del mundo, en la que el alma como chispa espiritual parte y porción de Dios es punto clave. Entonces, este Saturno Sol puede llevar a muchas personas a transformar su Ego falso, a transformar su conciencia acerca de sí mismos y hacerlos comprender la visión más profunda, más espiritual, más filosófica de la vida a través de la influencia de Saturno. Pero, tenemos un detalle más, y es que sabemos que un planeta, cuando está muy cerca del Sol, entra en combustión. Entonces, vemos que Sol y Saturno al mismo grado, esto también es una combustión planetaria, en la que el Sol intenta opacar a Saturno a través de su luminosidad, digamos. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos qué tanto afecta el Sol a Saturno, en este caso. ¿Puede el Sol, digamos, opacar a Saturno? Ahora, Saturno está exaltado y el Sol está debilitado. Por lo tanto, yo diría que el Sol no llega, no va a llegar a causar mayor daño a Saturno. Pienso que está en una situación inferior a Saturno, así que, aun cuando quiera opacar a Saturno, lo va a hacer mínimamente. Entonces, es importante este tránsito, porque no se va a repetir hasta el 2041. Las personas que tenemos ascendente regido por Saturno, que puede ser el ascendente Acuario o el ascendente Capricornio, estas personas con ascendente ligado a Saturno, vamos a tener también situaciones en las que vamos a, digamos, de alguna manera generar algún tipo de frustración a otras personas, sobre todo en términos de relaciones personales o afectivas. podemos llegar a generar algún tipo de reflexión importante en ellas acerca de la vida. Esto es importante, sobre todo esto puede suceder si las personas que tenemos ascendente regido por Saturno, sobre todo Acuario, ascendente Acuario, estamos, digamos, implicados en algún tipo de práctica espiritual. Podemos, de alguna manera, y es muy probable que ya haya sucedido o esté sucediendo durante este mes, que a alguna persona en particular estemos, de alguna manera, de alguna manera, haciéndole ver la verdadera forma, la verdadera actitud para valorar la vida. Estamos intentando, este Saturno intenta mostrarle al Sol la otra cara de la percepción del yo, no el ego falso, sino el estado de conciencia más profundo. Entonces, este Saturno-Sol tránsito es muy interesante, vean ustedes en su propia vida cómo les está afectando, si han pasado por algún proceso parecido o no. Como les digo, si son de otro ascendente, probablemente no represente tanto efecto, pero para los que somos ascendente Acuario, o los que son ascendente Capricornio, o los que son ascendente Leo, va a tener una importancia vital este tránsito, que no se repite hasta 2041. Sigamos con el otro tránsito. Vamos a avanzar día a día. Vamos a ver que Mercurio, o sea, Mercurio ya entró a Escorpio. Eso ha sucedido ayer, el día 24 de octubre, o sea, hoy, por la madrugada, tal vez ayer por la noche, Mercurio ha ingresado a Escorpio. El ingreso de Mercurio a Escorpio es importante porque va a hacer que los tránsitos de Marte y Raju en Escorpio aminoren la intensidad del conflicto. Ustedes saben que Raju y Marte son enemigos naturales, y al estar en Escorpio, la hostilidad de Marte hacia Raju se vuelve más evidente, y la reacción de Raju también, porque Raju, recuerden que es un demonio, o sea, estamos hablando de referencia a un planeta con naturaleza demoníaca. Por lo tanto, hay un enfrentamiento entre Marte y Raju ahí. La entrada de Mercurio es buena porque va a hacer que se, digamos, se vuelva menos concentrada y menos incisiva este choque de Marte y Raju. Es interesante ver que el festival del señor Ramachandra, el Ramaviyai, Ramviyai, se está dando cuando Marte y Raju están transitando por Escorpio. Es interesante porque la historia del Ramayana es una historia de mucha lucha y de mucha confrontación, de mucha austeridad. Acuérdense que también tenemos al Saturno ahora exaltado, y donde había precisamente un demonio llamado Ravana. Así que acá también tenemos un Raju que está enfrentándose a un Marte en Escorpio. Tenemos Saturno y el Sol en una situación particularmente difícil. Recuerden que el señor Ramachandra tuvo que pasar un momento muy difícil cuando acita, la secuestra a este demonio Ravana. Y entonces hay una suerte de humillación, porque obviamente para un rey, a un rey que le robe su princesa o su reina, es realmente frustrante. Entonces tenemos ese Saturno-Sol que es muy interesante porque nos hace reflexionar acerca del Ramayana y de las experiencias humillantes que tuvo que pasar, las austeridades que tuvo que pasar Rama y su hermano al irse al bosque y dejar la vida de rey. Ustedes saben que los reyes están representados astrológicamente por el Sol, mientras que los acetas están representados por Saturno. Así que este tránsito de Saturno-Sol nos hace recordar mucho esta situación particular del señor Ramachandra al tener que dejar su reino y tener que tomar la vida de una seta, vivir en el bosque y una situación muy austera. Entonces esto de acá es muy interesante, este tránsito nos ayuda a recordar, a tomar muy en cuenta la historia del Ramayana como reflexión personal y bueno, este tránsito de Mercurio entonces, les decía, va a favorecer que el conflicto aquí entre Marte y Raju sea menos intenso y las personas que estaban siendo afectadas de manera negativa por este Marte Raju, llámese envueltas en conflictos, en situaciones de tensión, en confrontaciones, en enfermedades ligadas a la sangre o por algún accidente o digamos alguna situación tóxica, alguna situación en la que el organismo estaba mal debido a una mala alimentación, etcétera. o situaciones de cáncer que han estado viviendo algunas personas o que están luchando con enfermedades cancerosas, esta entrada de Mercurio va a ayudar digamos en buena medida a poder respirar, a poder evitar que la concentración del choque entre Marte y Raju sea muy dañina, va a ir liberando este signo poco a poco, liberando la tensión. Y Mercurio va a ir avanzando, va a ir avanzando y también vamos a ver que Venus está avanzando en el signo de Virgo, porque ahorita está solo en realidad en el signo de Virgo, algunos días la luna va a afectar, pero en general Venus va a estar solo, Mercurio va a avanzar y habíamos hablado, había mencionado yo por ahí en algún post acerca de la entrada de Venus a Libra. antes de que Venus entre a Libra tenemos la salida de Marte de Scorpio a Sagitario. Esta salida de Marte a Sagitario es muy tranquilizadora, va a ser muy tranquilizadora para muchas personas, porque va a liberar la tensión, el conflicto o la agudeza de ciertas enfermedades. Acuérdense que estamos hablando de Scorpio, un signo de agua, Raju ahí, enfermedades relacionadas a todo lo que son órganos sexuales o todo lo que son enfermedades relacionadas al elemento agua, algunas personas se han enfermado con bronquitis o neumonía, también estamos en invierno aquí y no han estado liberándose de esas enfermedades a pesar del tratamiento y entonces la salida de Marte hacia Sagitario va a ayudar mucho a estas personas que han estado padeciendo enfermedades más o menos crónicas digamos, así que es una buena noticia a partir del 9 de noviembre sale Marte a Sagitario y vamos a seguir avanzando y Venus va a ir acercándose y el Sol también va a estar saliendo del signo de Libra. El Sol va a salir de Libra y va a entrar a Scorpio a una situación también complicada pero digamos diferente a la de Saturno Sol que estuvo viviendo aquí. El Sol entra a Scorpio y va a encontrarse en primer plano digamos apenas entre a Scorpio va a encontrarse con Raju y eso va a generar una molestia una situación incómoda para el Sol porque Raju y el Sol son enemigos recuerden la historia de Raju y la bebida Soma ¿no? Entonces ahí hay una situación también negativa para el Sol hay una pérdida de vitalidad hay una perturbación en la salud ¿no? va a haber una perturbación en la salud para algunas personas va a haber mucho el problema mucho el problema de la energía en el cuerpo muchas personas se pueden sentir débiles debilitadas ¿no? y algunos problemas también con el corazón o con los ojos en fin aquí el Sol no va a estar muy bien ¿no? algunas personas van a estar confundidas también respecto a qué es lo que quieren hacer las metas tomar decisiones de cuestiones materiales en cuestiones materiales va a ser un tanto complicado con el Sol en Raju sobre todo si son decisiones que tienen que ver con el estatus social de la persona no es un buen periodo para tomar decisiones en ese tema de estatus social y vamos a ver que Venus ya va a entrar el día 17 de noviembre Venus va a entrar a Libra y va a acompañar a Saturno esta entrada de Venus a Saturno es una entrada muy agradable es una conjunción va a ser va a ir formando una conjunción muy bonita y vamos a ver que Mercurio va a retroceder hacia Libra y va a juntarse aquí con Saturno y Venus así que vamos a tener tres planetas juntos que hacen una buena combinación que hacen una buena un buen compartir de energías Venus es regente de Libra Saturno está exaltado en Libra y Mercurio está retrogrado en Libra aprovechando esta conjunción hay muy buen ánimo ahí hay una buena comunicación hay una buena expresión hay una buena buenas decisiones en el ámbito afectivo sobre todo si bien el sol y Raju no favorecen la toma de decisiones en cuestiones de estatus social Venus y Saturno y Mercurio hablan muy bien de los sentimientos hablan muy bien de los matrimonios hablan muy bien de definir lo que uno quiere hacer definir sus relaciones personales no solamente en el tema de pareja sino también en temas familiares en afectos familiares relaciones de parentesco así que es muy bueno que aprovechen este tránsito de Saturno Venus para los que tenemos ascendente regido por Saturno va a ser un tránsito importante para los que tenemos ascendente Acuario es un tránsito muy espiritual ligado mucho a la afectividad enfocada de manera espiritual si estamos involucrados en Bhakti Yoga es un tránsito que no debemos perder en absoluto y que debemos aprovechar para buscar una entrega sincera de la conciencia hacia lo espiritual digamos y para las personas que tienen ascendente Capricornio por ejemplo va a ser un tránsito clave para su desarrollo profesional y económico las personas con ascendente Capricornio o luna en Capricornio tienen un tránsito importantísimo aquí para en cuanto a su vida profesional y vida material su progreso económico mientras que los que tenemos ascendente Acuario o ascendente o la luna en Acuario es más una cuestión muy espiritual muy muy espiritual bien sigamos avanzando estamos en el 20 de noviembre vamos a ver que otro cambio se produce hasta fin de año Mercurio sigue ahí junto a los dos planetas y se va a mantener ahí hasta el día hasta el día 6 de diciembre Mercurio va a estar acompañando a Venus y Saturno y ya luego va a salir hacia Escorpio y bueno va a regresar un poco a acompañar al Sol y a evitar tanto daño de rajo al Sol o evitar que la situación sea tan complicada Mercurio siempre tiene esa capacidad de hacer que la tensión en un lugar disminuya Mercurio tiene una naturaleza conciliadora conversadora disminuye flexibiliza lo que las tensiones que las personas tienen respecto a algunos temas o algunos problemas o preocupaciones flexibiliza o hace o reduce la intensidad y luego tenemos que en digamos ya para el 12 de diciembre claro el 12 de diciembre Venus está ingresando a Escorpio y al ingresar en Escorpio entra en contacto con Raju y ahí digamos no es la mejor posición para Venus las pasiones se pueden exaltar de manera descontrolada Venus en Escorpio está en un signo de Marte por lo tanto hay un apasionamiento de Venus y con la presencia de Raju hay un desbordamiento del control de esa pasión las personas que se enamoren en diciembre las personas que de repente entran en una fase de enamoramiento a partir del 12 de diciembre van a probablemente entrar en una situación en un remolino de pasión que puede llevarlas a digamos a obsesionarse a obsesionarse con algún afecto en particular ¿no? ya así que tienen que tener cuidado con estos enamoramientos en diciembre que van a descontrolarse un poco y también tener mucho cuidado en general con los afectos familiares y no ser muy crítico no ser muy crudo o no ser muy radical en las decisiones afectivas que se toman con respecto a los familiares ¿no? Venus se va a ir alejando de Raju Raju está también ya saliendo retrocediendo saliendo de Scorpio recuerden que Raju y Ketu son retrógrados siempre así que no avanzan como los otros planetas sino que van en dirección contraria ¿no? de Scorpio no van a Sagitario sino que va a Libra Raju y Ketu no va a Géminis de Tauro a Géminis sino de Tauro a Aries ya entonces vamos viendo que para el 23 de diciembre la navidad 24 de diciembre vamos a aumentar un poco la hora para ver cómo está la navidad esta navidad de diciembre vemos que para la noche del 24 de diciembre la noche del 24 de diciembre tenemos la luna exaltada esto es bueno ya Raju está en Libra Venus está libre Mercurio también está ahí y hay un bonito aspecto de luna exaltada hacia Venus y hacia Mercurio y la presencia de Júpiter ahora sin Ketu y eso va a generar una noche agradable una noche de navidad agradable en la que el compartir familiar y la amabilidad y la cortesía y los buenos deseos realmente fluyan de manera favorable ese día de navidad ya está favorable es muy bonito para compartir así que pueden aprovechar esa navidad para unificar a la familia para unir a la familia alguien me preguntaría por ahí acerca del 21 de diciembre que es cuando se acaba el calendario maya bueno podemos retroceder unos días para ver el 21 de diciembre y el 21 de diciembre tenemos una luna pues en en Pisces una luna en Pisces y bueno personalmente no considero que ese día sea el día en que van a suceder cosas sino ya eso lo voy a explicar en otro reporte especial acerca del fin del calendario maya y el inicio del nuevo calendario y cuáles son las tendencias o los sucesos que eso va a traer que según a mi opinión no se van a producir en diciembre el fin del calendario maya se produce en diciembre pero los cambios o los efectos de ese nuevo inicio no los veo produciéndose en diciembre sigamos avanzando hacia fin de año el sol ya está ahora con Mercurio en Sagitario es una posición más agradable para el sol porque es un signo de fuego Sagitario Mercurio lo va acompañando Venus se queda solo en Escorpio en aspecto a Júpiter eso está bien también no hay problema y para el 30 el 31 de diciembre por la noche tenemos la luna en cáncer en oposición a Marte y Marte aquí ya está exaltado por lo tanto diríamos que para el año nuevo tenemos hay dos facetas claras por un lado se ve una noche muy emotiva con muchas emociones pero también inestable para algunos y con ciertos conflictos familiares para otros algunas personas en su día de año nuevo van a tener discusiones y se van a pelear va a haber ahí situaciones de enemistad algunas personas se van a enemistar el día de año nuevo y otras van a pasarla bien con muchas emociones con mucha alegría con mucho movimiento con muchas con muchas ganas de hacer cosas de pasarla bien el día de año nuevo hay mucho movimiento para año nuevo mucha mucha hiperactividad de parte de las personas que especialmente tratan de disfrutar ese día de año nuevo y algunas van a terminar mal obviamente clásico accidentes por ahí clásico los accidentes más con esta oposición Marte Luna vamos a seguramente escuchar al día siguiente alguna noticia trágica de algún accidente un tanto un tanto feo un tanto así contundente por el aspecto de Marte exaltado a la luna esperemos que no sea muchas personas y sea una cosa puntual pero básicamente el desbocamiento de la mente de algunas personas va a generar ahí problemas el día de año nuevo muy diferente a lo que hemos visto en navidad que todo es más calmado más recatado y así terminaríamos este año 2012 con esta configuración y ya comenzaría el 2013 primero de enero del 2013 exactamente si lo ponemos ya con hora vamos a ver que el primero de enero comenzaría a las 00 vamos a poner 0020 claro el primero de enero comienza con ascendente Virgo y con la luna saliendo casi ya de cáncer y bueno es un nakshatra de mercurio casi Ketu mercurio básicamente y bueno no habría mayor novedad en este no habría mucho que comentar respecto al 2002 al 2013 tengo un reporte pendiente que les voy a que voy a compartir dentro de poco y que tiene cosas muy importantes de conocer y que van a tener que ver con el discurrir de ciertos eventos muy importantes a nivel mundial entonces me quedo aquí hemos visto los tránsitos hasta fin de año espero que les haya parecido interesante y que puedan ustedes también observar en su propia vida como estos tránsitos afectan afectan los afectan y si si tienen alguna duda o interés en conocer directamente como estos tránsitos afectan a su vida a través de su carta natal no duden en escribirme y en pedir algún análisis astrológico ya personal para que ustedes puedan conocer específicamente como le va a ir en estos últimos meses del 2012 y bueno aquí me quedo Ari Grishnan será hasta un próximo análisis o reporte en video Ari Volta